de que la actividad está grabada. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, tanto los que están aquí a través del enlace de Zoom, como los que están a través de Facebook. El día de hoy vamos a, tenemos la presentación por parte de Milagro Torres, donde vamos a hablar, donde ella nos va a dar su experiencia respecto a las redes sociales y una cantidad de información para, sobre todo para emprendedores. Milagro tiene muchísima experiencia en lo que es este medios en social media y ella es licenciada en comunicación de masas y ha trabajado en diferentes medios televisivos, por ejemplo, ha trabajado en Repretel, trabajó en Sinar, ha sido relacionista pública de empresas en comunicación como este, por ejemplo, de la Federación Costarricense de Fútbol y actualmente gestiona el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Bollywood. En los últimos años ella se ha desarrollado de manera independiente, gestionando sus propios proyectos en, y también sus empresas como Porter Noveli, este consultores son del S.A. y deportes costarrica.net. También, este, ha trabajado como docente universitario en la Universidad Internacional de las Américas. Tiene, pues, ya bastantes, bastantes años, ¿verdad?, de estar trabajando en forma independiente, por lo que, pues, tiene ya una buena cartera de, de clientes que ellos dan, este, fe de su, de lo efectivo que, que es lo, el trabajo que realiza. Entonces, pues, vamos nosotros a aprovechar esta gran experiencia de Milagro y, este, bienvenida a Milagro, aquí a su casa, el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, me siento muy honrada de ser parte de esta celebración del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y de ser parte de las actividades que tienen programadas. Para hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de las redes sociales para los emprendedores, entonces voy a hablar, una emprendedora, hablándole a los emprendedores. Entonces, quiero que también ustedes ahí vayan reservando sus consultas para que me las hagan, para que conversemos, para que sea muy ameno este ratito que vamos a estar conectados juntos, y que le saquen el mayor provecho también, aprovechen que estoy aquí para conversar un rato con ustedes también. Entonces, voy a presentarles, voy a compartir pantalla para presentarles algunos datos importantes de las redes sociales. ¿Cuán raro nos sentimos el lunes, donde alrededor de casi siete horas sin redes sociales, sin las tres plataformas digitales más utilizadas actualmente? Entonces, a ver, nos sentimos incomunicados, nos sentimos que no podíamos fluir, que no podíamos avanzar. ¿Cómo se han vuelto parte de nuestra vida y cómo nuestros negocios también forman parte de ese entorno virtual y de esas comunidades que se crean a través de las plataformas digitales? Entonces, conversando un poco, vamos a hablar sobre qué son las redes sociales. Entonces, las redes sociales son estructuras formadas por personas que se conectan entre sí y que por algún interés, por algún factor que las une, crean redes de contacto a través de internet, donde se crea todo un entorno que lo hace comunicarse, que los hace tener contacto y tener comunidades en tiempo real, tomándose en cuenta las preferencias de consumo. Entonces, una red social es todo aquello que nos conecta a través de las plataformas digitales. Nosotros le decimos red social a Facebook, a Instagram, a Twitter. Esos son las plataformas digitales que forman las redes sociales. Entonces, todos los amigos que tenemos nosotros agregados en nuestras redes sociales, todas las personas que nos siguen a los negocios que tenemos en las redes sociales, son redes sociales. ¿Por qué? Porque se conectaron entre sí buscando un interés en un consumo. Si nosotros seguimos a una marca, todas las personas que siguen esa marca, formamos esa red social que nos conecta por un interés en común. ¿Y por qué hay que estar en las redes sociales? Lo primero es porque es una herramienta fundamental para darnos a conocer. Yo le llamo el páginas amarillas modernos. Si usted está en las redes sociales, la gente lo conoce, lo contacta, puede buscar su número de teléfono. El Facebook, por ejemplo, es una herramienta que yo digo, es como cuando uno tenía páginas amarillas, algunos tal vez no se acuerdan cuando las tiraban en los corredores de la casa, pero bueno, uno revisaba y buscaba el número de teléfono de un negocio, del dentista, de un constructor, de algo que necesitáramos a través de páginas amarillas. Ahora, si queremos ir a algún lugar, si queremos referencias de ese lugar, si necesitamos el contacto, nos metemos a Facebook, buscamos en Facebook a ver si ese negocio está y entonces así nos enteramos de su reputación, nos enteramos de su número de teléfono si queremos llamarlo o nos mandamos un mensaje inmediatamente. La razón número dos es publicar nuestro producto o nuestra marca, es darnos a conocer. Entonces, el anuncio que salía en páginas amarillas donde nos buscaban, ahora lo publicamos a través de las redes sociales. El tercer factor es conseguir nuevos clientes o nuevos usuarios, porque creamos las redes sociales. Entonces, nos vamos conectando entre sí y vamos creando esa audiencia que se va interesando en nuestro producto y estamos entonces incentivando a que crezca nuestra comunidad a través de la plataforma. Y la número cuatro, que es principalmente la que la mayoría de personas busca, es la de vendernos y llegar a más personas por medio de los servicios de ADS. ADS es lo que le pagamos a Facebook, lo que le pagamos a Instagram, para que nuestra publicidad ruede por todas las plataformas digitales. Entonces, ¿por qué debemos estar en las redes sociales? Porque es una herramienta fundamental para darnos a conocer, porque nos permite publicar nuestro producto en el momento en el que queramos, a la hora en la que queramos. Claro, es importantísimo conocer cuál es la hora preferida de nuestra comunidad, para que entonces le lleguemos y consigamos esos nuevos clientes o usuarios que queremos y logremos vender el producto que estamos ofreciendo o la marca que estamos poniendo en estas plataformas. ¿Cuáles son los beneficios de las redes sociales? Aumento de visibilidad. Es sumamente importante. ¿Por qué? Por esto que les decía y recapitulo y vuelvo al Páginas Amarillas. Si necesitamos que nos conozcan, necesitamos estar en la era digital, necesitamos tener nuestra página web. Este es un punto importante. ¿Qué pasó el lunes? Que estuvimos alrededor de siete horas sin redes sociales, sin plataformas digitales, sin Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram. Mucha gente se fue a Twitter y por ahí conversó. Otros bajaron Telegram y empezaron a comunicarse a través de Telegram y muchos otros se conectaron a través de los mensajes de texto comunes y corrientes. Muchos los habíamos olvidado. Sinceramente habíamos olvidado los mensajes de texto. Pero entonces, si tenemos la página web, tenemos presencia en las redes sociales. Si además de WhatsApp le damos una alternativa a nuestros clientes como el Telegram, tenemos una alternativa adicional al WhatsApp para que también nos contacten y haya ese aumento de visibilidad que necesitamos. Tener redes sociales ayuda a mejorar nuestra marca. Siempre y cuando el contenido que tengamos en las redes sociales sea un contenido de valor, un contenido que de verdad le haga sentido o le dé ese valor que necesita nuestra marca para posicionarse y que la gente la conozca. El aumento de tráfico web. A través de Facebook, les voy a poner el ejemplo del Facebook en concreto. El Facebook permite que pongamos nuestra página web y entonces, es más, hasta nos permite pautar nuestra página web y llevar tráfico a la página web. Por ejemplo, si tenemos una e-commerce. Una e-commerce es la página, tienda virtual, la página web que es tienda virtual y que permite comprar o hacer compras a través de un sitio web. Entonces, aumentar el tráfico a la web. Ok, tengo mi Facebook, tengo mi Instagram y permito, pongo un link y le digo, bueno, puede ir a comprar a la página web. Vaya a la página web y está nuestro catálogo. Vaya a la página web y está nuestro, nuestros anuncios, nuestros productos. Conózcanos más de manera formal. Ahí puede encontrar nuestro catálogo de servicios. Entonces, nos permiten las redes sociales hacer ese aumento de tráfico a nuestra web. Luego, la comunicación directa, empresa, cliente. Cuando nos envían un mensaje de texto, bueno, un mensaje de texto a través de WhatsApp. Cuando nos envían, bueno, porque no, tal vez haya gente que utilice a partir del lunes los mensajes de texto, la posibilidad está abierta. También un mensaje por medio de Messenger. Entonces, tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente. Aquí hay un punto importante. Existen los robots que pueden contestar, pero el cliente siempre agradece que haya una respuesta de parte de nosotros. Entonces, si bien es cierto, puede haber un mensaje de bienvenida que nos permite dar un lapso para que nosotros podamos contestar, porque tal vez estamos en otra ocupación, o estamos haciendo cualquier otra cosa que en ese momento no podemos contestar. El mensaje de bienvenida es importante. Luego, tal vez algunas respuestas automáticas a preguntas que comúnmente hacen, como por ejemplo, ¿cuál es su horario? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su número de teléfono? Estas preguntas pueden tener respuestas automáticas para que el cliente no quede ahí esperando a que nosotros le podamos contestar el número de teléfono o que le podamos contestar la dirección. Entonces, este tipo de respuestas automáticas son recomendadas. Sin embargo, cuando un cliente contacta para algo más específico, está ahí donde sí tenemos que contestarle y es ahí donde el servicio al cliente se vuelve indispensable en las redes sociales y esa comunicación directa entre la empresa y el cliente que crea fidelidad y que va a querer volver. Esto también nos permite hacer un estudio de mercado en tiempo real, porque entonces, si nosotros analizamos lo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas, de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de nuestro WhatsApp, podemos entender qué es lo que más busca o qué es lo que más le gusta a la gente del servicio o de lo que estamos vendiendo. Que sea la gente le gusta más que, qué sé yo, me preguntan mucho a las tres de la tarde. Entonces, voy a empezar a publicarles a las tres de la tarde porque veo que la gente está conectada en mi página a esa hora o a las ocho, nueve de la noche voy a dejarles programado un post que permita que haya una interacción con ese público que yo veo que está ahí conectado a esas horas. Entonces, esto es básicamente ese estudio que podemos ir haciendo en tiempo real de lo que le gusta y no le gusta a nuestro cliente, de cuál es lo que ellos prefieren y qué es lo que ellos necesitan, cuál es la necesidad real de nuestro cliente. Y también nos permite fomentar el networking. Esto que es las conexiones que se hacen entre empresas, entre comunidades, entre negocios, porque tal vez yo vendo un servicio de fotografía y este servicio de fotografía le interesa a otro negocio que vende zapatos. Y ese negocio que vende zapatos me contrata mis fotos para su negocio y al final las fotos que mi negocio le hizo a este otro negocio son publicadas en su red social. Entonces, se crean y se fomentan las networking, esas conexiones que se hacen a través también de estas plataformas. Hasta aquí espero que vayamos muy claros y si tienen alguna duda o quieren hacerme algún comentario, me levantan la mano. Este, y estamos también conversando. Continuamos. El marketing en redes sociales. ¿Saben ustedes cuáles son las plataformas más utilizadas por los profesionales en el mundo? Pues aquí les presento los datos el 94 por ciento de las personas tienen Facebook. El 94 por ciento, o sea, solo un 6 por ciento de personas en el mundo no utilizan esta plataforma. El 66 por ciento tiene Instagram. El 62 por ciento tiene Twitter. El 56 por ciento tiene LinkedIn y el 50 por ciento de la población mundial usa YouTube. Esta información es importante porque también esto nos permite saber y conocer cuál será la red más apropiada para mi negocio o cuál será la red en la que mi servicio puede obtener mayor visibilidad tanto dentro de mi país como fuera de esto. Entonces, si yo sé que alrededor del mundo la mayor cantidad de personas utiliza Facebook, pues ahí ya yo me pongo a pensar. Si tenía duda de abrir un Instagram o un Facebook, creo que voy a usar la opción de tener Facebook. Así lo puedo conectar al Instagram, pero además tengo la posibilidad de tener un botón enganchado al WhatsApp, todo en una misma plataforma. Entonces, la posibilidad de abrirse un Facebook abre muchas puertas y como lo decía al principio, se convierte en el páginas amarilla moderno, en el páginas amarilla actual. El Instagram, el Instagram es una red social que por mucho tiempo se comportó como una red para fotos. Entonces poníamos las fotos más lindas, más hermosas, las más vistosas de lo que nosotros teníamos. De unos dos años para acá se ha ido transformando y con la pandemia se transformó aún más porque empezamos a ver negocios e ingresar al mundo del Instagram con fotos muy bonitas de sus productos, con la posibilidad de tener una tienda. Pero han escuchado ustedes que Instagram ya dejó de ser la plataforma de fotos y se convirtió en una plataforma de videos. Pues sí, poco a poco se está migrando a los videos y se califica y se posiciona muchísimo mejor tener videos en Instagram. ¿Por qué? Porque la gente este estudio, esto que hizo Facebook, porque a ver, son empresas enlazadas, les dijo ok, entonces vamos a conectarlos al Instagram a través de los videos. Pues TikTok está haciendo un boom porque la gente puede hacer sus videos, puede hacer sus cosas y se divierte a través de esto. Pues ahora, entonces, pues entonces ahora lo hacen a través de Instagram, donde tenemos la posibilidad de hacer reels, donde tenemos la posibilidad de hacer videos cortitos y también conferencias, porque por medio del IGTV podemos conectarnos con las personas y podemos estar enlazadas con ellas también. Pero entonces, recapitulo, en este momento una de las cosas más importantes es hacer videos en la plataforma de Instagram. Esto nos permite conectarnos y nos da mayor visibilidad. Bueno, Twitter, Twitter es una plataforma profesional, es una plataforma totalmente donde podemos, por medio de pocas palabras, conectarnos con las personas y donde podemos, pues, hablar con ellas, por medio de tweets, de pequeños tweets, de pequeñas cositas que podemos ir conversando con ellos. Esta plataforma es muy utilizada por profesionales como los periodistas, porque a través de ellas se dicen las noticias y se dice todo así, pasito, 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 todo poco a poco. Entonces, bueno, desde hace unos años también se hizo el cambio o se hizo el la ampliación de la cantidad de caracteres que podíamos escribir a través de las redes de Twitter. Entonces pasamos de los 140 caracteres a un poco más. Sin embargo, la gente ya estaba tan acostumbrada a escribir los 140 caracteres que se quedaron ahí y entonces ustedes encuentran muchas noticias y muchas cosas con 140 caracteres nada más. Luego el LinkedIn, LinkedIn es una plataforma sumamente importante para los profesionales. ¿Por qué? Porque esta permite conectar a los profesionales, es como el currículum en línea, porque a través de ahí se pueden encontrar empleos, se puede encontrar muchísimas cosas entre empresas y tengo mi currículum actualizado. Alguien me puede contactar a través de esta plataforma. Esta es la plataforma formal de profesionales para encontrarse entre empleos, negocios, de manera formal. Y el YouTube, la plataforma estrella, full, full, estrella de videos. Ahí encontramos a muchos de los YouTubers que nos venden productos, que nos cuentan anécdotas, que lo hace, pero todo a través de los videos. Y todas se pueden conectar entre sí. Entonces, es escoger cuál plataforma le funciona a mi empresa y le funciona según lo que yo quiero y lo que yo necesito como empresa. ¿Cuál es la tasa de penetración de las redes sociales? Estamos hablando de una porción de la población por región. Entonces, en Asia Oriental hay un 70% de penetración. En Norteamérica, otro 70%. En Norte de Europa, el 67%, el 66% en Sudamérica. Y en América Central, que es nuestra región, el 62%. Si nos vamos específicamente a Costa Rica, Costa Rica tiene alrededor de 5 millones de usuarios en Facebook. O sea, podríamos estar hablando que todos tenemos un perfil o hasta dos perfiles en Facebook. O sea, es un tema interesante, es muy interesante de analizar. ¿Y por qué es esto? Porque en Costa Rica tenemos la posibilidad de conectarnos porque tenemos operadoras de telefonía que nos permiten y nos dan internet. Entonces, esto nos permite tener una mayor penetración, hasta más que todas las naciones centroamericanas. De hecho, Costa Rica es, por mucho, uno de los países con más acceso a internet. El número de usuarios, y aquí vamos a hablar del número de usuarios y cómo ha crecido la penetración de los usuarios en las redes sociales en miles de millones. Para el 2017 era 2.4 y ya para el 2021 estamos hablando de 3.000 millones de personas en las redes sociales. ¿Cómo destacar en las redes sociales? Y este es el punto que quiero que quede más, que compartamos y que ustedes también me den su retroalimentación y que compartan conmigo esta información. ¿Por qué? Porque ¿cómo destacar en las redes sociales? Hay puntos claves y fundamentales que tenemos que tener clarísimos, clarísisísísísimos, para que todo funcione correctamente. Y esto es, por ejemplo, la frecuencia de las publicaciones, porque nosotros podemos abrir nuestro Facebook y luego de abrir nuestro Facebook, pues, ¿qué va a pasar? Pues tenemos, no lo podemos dejar ahí y no podemos dejar que ahí se deje de publicar y que, ay, voy a publicar hoy y se me olvidó y entonces mañana vuelvo, ay, no, se me olvidó, entonces vuelvo la otra semana. No, tenemos que tener una planificación para que haya una frecuencia en las publicaciones, por lo menos cada dos días, cada tres días, porque no podemos tener abandonada nuestra red. Y aquí es algo importante. Yo siempre se los ejemplifico así. Usted se baña todos los días, ¿verdad? Pues por lo menos a su red social, a su Facebook, a su Instagram, también bañenlo todos los días, o por lo menos cada dos días, como a sus mascotas. Bueno, al perro yo lo baño cada semana. Entonces, hay una frecuencia porque tiene que mantenerse activo. Esa frecuencia es sumamente importante porque nos crea fidelidad. Porque si usted ve que una red está actualizada, a usted le crea confianza y usted dice, mira, no publicaron en 2018. Les voy a poner un ejemplo. Ayer salió una publicación de un anuncio de un puesto de trabajo. Pues bueno, anuncian el puesto y ponen a muchacha, esto es fraude. Cuidado, estafa. Piden que manden el currículo y demás, ¿verdad? Entonces sale, estafa. Bueno, ¿y por qué estafa? ¿Y por qué va a ser estafa? Y pone otra muchacha, sí, porque yo me metí y vi que la última publicación que tenían era en el 2018. Entonces, contesta la empresa, no, es que nosotros nos dedicamos nada más a encontrar puestos de trabajo y cuando ya caducan, se quitan. Mentira, eso no es cierto. Y además, lo seguían solamente 164 personas. Si bien es cierto, la cantidad de fans no es tan importante como el alcance que tenga la página, pero si una página se abrió en 2000, voy a ponerles un número, en 2016 y al 2021 solo tiene 100 personas, es algo muy extraño. Desconfíen de esa página porque 100 personas se pueden alcanzar en una o dos semanas. orgánicamente, entre amigos, entre gente que comparte la publicación, entre gente que comparte esas conexiones, se alcanzan en alrededor de una, dos, así mucho, tres semanas, usted tiene 500 fans. Entonces, tener 164 personas y haber abierto su página en el 2016 es sumamente extraño. Entonces, es ahí donde ustedes pueden pelar el ojo, como decimos. Luego, la estrategia de contenidos. Cuando hablamos de una estrategia de contenidos, es porque usted dice, y les voy a dar aquí un tip, viene noviembre y viene algo que pasa todos los noviembres desde hace muchos años, que es el Black Friday. Entonces, yo ya en octubre estoy pensando qué tipo de oferta voy a hacer, qué tipo de publicaciones puedo hacer para atraer ese público a mi entorno, a mi tienda, a mi página, para que entonces se conecten conmigo y participen, me compren y fedelicen conmigo. Estamos en el mes de octubre y octubre es el mes rosa. La lucha contra el cáncer de mamá. Entonces, un lacito conmemorativo a la lucha contra el cáncer de mamá no puede pasar desapercibido. La publicación del 19 de octubre no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque además es una publicación trending que va a estar en boga. Sí, cierto, todo mundo la va a poner, en este caso podemos ser como todo el mundo, pero tropicalizándolo a nuestro entorno. Si vendemos, por ejemplo, si tengo un negocio de uñas, voy a poner un ejemplo X, si tengo un negocio de uñas, ¿por qué no darle una promoción a todas aquellas chicas que se pintan las uñas rosa durante este mes? Si te gusta el color rosa, píntate las uñas y con esto hacemos conciencia en el día de lucha contra el cáncer de mamá. En el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mamá. Entonces, esos son puntitos que hacen la diferencia de nuestra marca y cómo hacemos parte y cómo nos hacemos parte de una actividad que es mundial. Luego, hay que vender experiencias y cuando decimos vender experiencia es porque dígame que no es cansado cuando uno ve y entra a las plataformas y nada más ve publicación tras publicación de compre, 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 compre y usted dice, ¿y con qué ganas les voy a comprar? ¿Será cierto que me funciona? Y si y si eso que tengo ahí funciona, funcionará, ¿será que ese servicio que me están ofreciendo funciona? ¿Qué tanto currículum tiene esa persona para que sea de verdad lo que me está ofreciendo? Pues vendamos experiencias, pidámosle a nuestros clientes que, por ejemplo, grabar unos videitos cortos donde ellos le hablen a las demás personas sobre el trabajo o el servicio que les dimos, este, que nos hablen y que nos digan cómo les fue con el producto que nos compraron y demás. Entonces, vender experiencias vende más que poner un servicio ahí nada más, que poner vestido a dos mil colones. Si se lo vemos puesto a una persona, humanizamos la marca. Entonces, tengo mi taza y la taza dice colegio de biólogos. Y esa taza, ¿cómo la puedo vender? Con la experiencia de que ustedes mismos la utilicen. Entonces, salimos ahí, que en la hora del café, que aquí, que allá, este, con nuestra taza. Estamos vendiendo la experiencia de utilizar la taza y de sentirnos orgullosos de portarla y de portar el logo del colegio de biólogos en ella. Y como punto fundamental es el valor diferencial de la marca. Y cuando hablamos del valor diferencial de la marca, estamos hablando de aquello que nos hace diferentes frente a la competencia. Bueno, aquí escuchan la lluvia. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito más fuerte porque se vino el aguacero. Entonces, ¿cuál es el valor diferencial de mi marca? ¿Qué la hace diferente a la otra? Porque tal vez en el barrio, y voy a hacerlo muy, muy amplio. En el barrio hay cuatro panaderías. Pero a mí me gusta más el pan de la que está a 100 metros de mi casa. Y me gusta la repostería de la que está casi al frente de mi casa. Entonces, ¿cómo sacarle provecho a eso cuando tengo competencia a la par? Dándole ese valor diferencial. ¿Por qué me tienen que comprar a mí el pan y no a mi competencia? ¿O por qué la competencia hace eso? Pues yo hago esto otro. Usted elige cuál prefiere. Y la gente va a ver ese valor diferencial que tiene mi marca o que tiene mi servicio. Y lo pongo aquí en contexto con lo que yo ofrezco en mi empresa como emprendedora. De mi experiencia trabajando en diferentes agencias de comunicación, me di cuenta que cobraban muy caro para una pyme, por ejemplo. Y que una pyme jamás podría pagarle a una agencia para que le asesorara o le llevara sus plataformas digitales. Entonces, yo empecé a decir, ok, entonces, ¿qué puedo dar yo y ofrecerle a ese mercado que está siendo un poco olvidado? Ok, yo le puedo ofrecer no solamente la creación de sus posts o de sus artesitos para que lo ponga, sino que voy a darles un plus. Yo, además de hacerles los artes, le puedo administrar la página de Facebook, por ejemplo, y que se olvide ella de hacer la planificación y yo me encargo. Eso me hace diferente porque normalmente las agencias le dan hasta el arte. Salido, no sé de dónde. Le dan el arte y no le dicen cuál es la estrategia, no le venden la experiencia, sino simplemente el artecito y ve a ver cuándo lo pone y al final el cliente se le olvidó poner el arte por el que pagó. Entonces, ese valor diferencial de darle el post, de administrarle la página, de hacerle la estrategia y hasta de asesorarle, porque al final uno se convierte en amigo de su cliente y puede irle ofreciendo, ¿por qué no nos vamos por aquí? O ya lleva mucho tiempo en esa línea, ¿por qué no cambiamos a esta otra? ¿Por qué no hacemos un refrescamiento? Esas ideas hacen diferente un servicio. Entonces, ese valor diferencial es muy, muy, muy apreciado por todas las personas que siguen a nuestra marca. Entonces, los cuatro tips principales o las cuatro aristas que tienen que tener ustedes con su marca, si tienen su página como profesionales, si tienen su negocio, si algunos de ustedes tienen un negocito pequeño, un negocio muy grande, ojalá todos tengamos un negocio muy grande y que nos genere bastante, pues a eso vamos. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo frecuencia las publicaciones, porque nos permite tener fidelidad con nuestros clientes. Tener esa estrategia de contenidos, irnos adelantando. Ahora es muy fácil porque ustedes pueden googlear. Yo les digo San Google. Ustedes ingresan a Google y ponen calendario de efemérides o calendario de actividades de octubre a nivel mundial o calendario de actividades del mes de noviembre a nivel mundial. Entonces, el Black Friday, el novembro, este, bueno, el día de muertos en Costa Rica. Entonces, a ver, ustedes lo van tropicalizando según las necesidades. Por ejemplo, ahora, el lunes, ¿qué pasó? El lunes 4, el día mundial de los animales. Si tengo una veterinaria, no puedo dejar escapar esa fecha, por poner un ejemplo. Ok, estamos el 19 de octubre, es una fecha trending, es una fecha en la que hay que estar ahí, en la que la gente tiene que sentir que somos también parte de eso, no la puedo dejar pasar. Entonces, esa estrategia que tengo que irme formando y la puedo calendarizar, puedo tener un planificador y pongo que yo voy a publicar, para que no se me olvide, yo voy a publicar los martes y los jueves, siempre, durante todo el mes. Si sale alguna publicación adicional, porque hice un pedido, una entrega, porque fui a hacer un servicio y tomé fotos y demás, entonces la pongo adicional, ¿verdad? Pero que fijo, fijo haya una frecuencia en esas publicaciones dentro de mi estrategia, martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, pero que haya una frecuencia. Entonces, al tener la estrategia, yo me adelanto, puedo planear mis artes, puedo hacerlos, puedo dejarlos programados en la red social. Entonces, resulta que el martes yo voy a hacer posts, voy a hacer un artesito, y el jueves voy a vender experiencias. El jueves voy a agarrar y voy a hacer un video, y voy a decirle a mi amigo, a mi vecino, a quien me compró, que hagamos un video y que le digamos a la gente cómo le funcionó. La siguiente semana voy a hacer un post del martes, de un producto nuevo que ingresó. Y el jueves voy a grabar un pequeño videíto de ese producto nuevo que me ingresó, y le voy a enseñar a la gente cómo funciona. Entonces, ahí ya estoy amarrando ese valor diferencial también que le da la marca. Todo esto también lo puedo dejar programado, porque, a ver, hay cosas que se nos salen a veces de la mano, ay, se me olvidó hacerlo. Pero si ya yo lo tengo en estrategia, yo me puedo adelantar, yo puedo decir y puedo planificar, yo voy a decir, el lunes tal, yo me voy a sentar y voy a hacer los productos que necesito para que los seis posts u ocho posts de este mes salgan, y haya esa frecuencia de publicaciones. Entonces, así tengo actualizada mi red, y tengo, y logro amarrar esa fidelidad que quiero y necesito con mis clientes. Ese es como, a grandes rasgos, la importancia de estar en las redes sociales. Espero que estos pequeños tips les sirvan y los pongan en práctica para que lo puedan ejecutar también en sus plataformas, en sus servicios, en lo que ustedes quieran. Entonces, ahora, abro el espacio para todos los que quieran comentar con nosotros, y que quieran, este, algún consejo, o que necesiten conversar sobre algún tema, o que los ayude a orientarse en algún tema, si gustan. Muchísimas gracias, milagro, excelente, muy, muy interesante. Bueno, yo que soy la, la, la peor de todo, con, con redes sociales, como para decirle que tuve que abrirla, ¿verdad? El Facebook, yo me negaba, era parte de ese porcentaje que no, este, y lo abrí exclusivamente para poder participar en conferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una pregunta, Patricia, este, que acaba de levantar una mano, entonces, por favor, Patricia, adelante. Gracias, muy amable, este, felicidades a milagro por su charla. De verdad que es, eh, cortita, pero muy provechosa, porque, este, yo me estoy emprendiendo en un proyecto de mariposario, pero más que todo turismo de escolar, y quieras que estos cuatro tips que usted acaba de dar, de destacar en las redes sociales, me está ayudando mucho, porque, este, digamos, yo sabía que Instagram es buena, pero yo Instagram nunca la he usado, entonces yo usaba Facebook. Ahora, pues, me voy a hacer un video en Instagram, y lo voy a subir, porque también ahí hay un público meta que me puede servir, ¿verdad? Este, la frecuencia también, este, muy, muy buena idea, este, esto de vender, este, mi propia experiencia, me gusta mucho, porque, porque entonces, este, yo voy a salir en mi mariposario explicando cosas ahí, chiquititos, ¿verdad? Como dice usted, videitos cortos, y, y yo creo que le va a agradar a la gente, y lo de la marca también, entonces, yo la felicito, y lástima que compañeros biólogos no se conectaran hoy, porque está muy buena su charla. Mil gracias y bendiciones. A usted las gracias. Y vea qué bonito lo que ella dice, porque ella da en el punto, yo tengo un mariposario, voy a vender experiencias. Usted agarra el teléfono, agarra, bueno, ustedes saben que ustedes pueden conectar el Facebook y el Instagram, si bien es cierto, son dos públicos diferentes, para empezar, para empezar, y porque a veces se hace un mundo, publicar diferente en los dos lados, pueden conectar las dos redes, y lo que publican en el Facebook, les sale automático en el Instagram. Ese es un truquillo que se puede utilizar. No es lo recomendable, pero se puede utilizar, por lo menos, estas publicaciones que les cuento yo, de martes y jueves, que tengamos ahí planeadas. Esas, tal vez, que sea la misma y que salgan las dos redes. Pero resulta que doña Patricia está en su mariposario, y hace unos cuantos videitos con su teléfono, en posición así, en posición vertical, nos utiliza para hacer riels. Entonces, conecta, tú unos cuatro videitos, les pone una música, hizo un riel, y ese riel pasa en Instagram dando vueltas y esas mariposas y eso que la gente le encantó ver, y lo hizo viral, y entonces atrajo un montón de gente más a su plataforma. Y cuando va a hacer sus videos de vivenciales, de experiencia, de un minutito, 30 segundos, los hace en posición horizontal, así. Los videos que son del muro, o los videos que son del post, ¿verdad? Los que van a aparecer en post, se hacen así, en posición horizontal. ¿Cómo vemos nosotros la televisión? Nosotros la vemos así. Entonces, eso grabémoslo siempre. Así como ustedes ven la tele, así se graban ustedes para el que es el post, pero para las historias y para los riels son en posición vertical. Entonces, voy a hacer una historia porque yo estoy aquí y vi una mariposa, le tomé una foto en posición vertical, porque queda entonces en toda la pantalla, ¿verdad? Entonces, y ahí le pongo una musiquita de fondo y le pongo el horario, pa, y subí mi historia. Y entonces así hago esa historia en posición vertical. Mientras tanto, la otra, la de mi video, el más elaboradito, el que voy a conversar, el del demás, así, como vemos la televisión. No sé si ustedes han notado ahora con esto de la pandemia, se dio mucho el fenómeno de que la gente mandaba videos a los medios de comunicación y los videos todos eran así. Entonces, de este lado y de este lado no se llenaba la pantalla. Entonces, era solo el pedacito así como del centro y se veía como muy raro. Es por eso, porque los videos que son para esas cosas se graban en posición horizontal, mientras que los que son para historias y para reales, cositas más rápidas y más dinámicas, se graban en posición vertical. Igual en el WhatsApp, para los emprendedores y para los que tienen negocios, yo les recomiendo que usen la aplicación WhatsApp Business, que es una aplicación que nos permite tener hasta un catálogo dentro del WhatsApp y respuestas automáticas. Entonces, alguien lo contacta a usted a través del WhatsApp Business y le va a salir, hola, buenas tardes. En minutos le atendemos su consulta, gracias por ponerte en contacto con nosotros. O nuestro horario de atención es del lunes a domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Le contesta automáticamente. Entonces, ya la gente sabe que si pusieron un mensaje a las 10 de la noche, no les van a contestar a las 10 de la noche, porque el horario de atención es otro. Y eso también nos permite ir educando a nuestra población, digamos, o a nuestros clientes en que no es que no le estoy contestando porque no quiero, es porque así como la tienda física tiene un horario para bajar la cortina, mi tienda digital también tiene un horario para bajar la cortina, porque tenemos vida real, tenemos vida también fuera de las plataformas digitales. Entonces, este es también otro consejito que nos funciona y que nos sirve mucho porque a veces los emprendedores, y me incluyo, los emprendedores, creemos que tenemos que estar 24-7 al servicio de todos, pero nos olvidamos de nosotros y ahí frecuentemente nos olvidamos también hasta de nuestras familias. Ay, ¿y por qué se pasa con el teléfono? Es que me llegó aquí un mensaje y tengo que contestarlo. Aguante un ratito, su horario, usted tiene, si usted trabajara en una tienda física, su horario sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde usted cerró su computadora y se fue para su casa y salió de su oficina. ¿Qué hay de malo hacerlo también en nuestras plataformas digitales? Entonces, para que tampoco nos consuman las plataformas digitales, nosotros también podemos educar a nuestra población. Este, que los fines de semana mi tienda está cerrada, entonces el lunes a primera hora, pa, 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 contesto todos los mensajes. Eso es muy importante, eso sí, no dejen de contestar ningún mensaje, si bien es cierto, se contestan en un horario, hay que contestarlos siempre. Si usted a las 5 de la tarde ya no atiende más, el día siguiente a las 8 de la mañana, entre directo a contestar todos los mensajes que hay del día anterior. ¿Por qué? Porque esto entonces crea ese compromiso también con nuestro cliente y va a decir, ok, mira, sí, son las 8 y 10 y ya me está contestando, son las 9 y 10 y ya me está contestando, ahí decía que entraban a las 10. Debe ser que tiene, tenía otros mensajes adelante y ya llegó al mío y ya me contestó. Pero si dejo pasar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas y paso 2, 3 días sin contestar, ya la gente dice, ya perdí interés, ya perdí mi venta, ya perdí todo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde también entran los mensajes automáticos. Por ejemplo, doña Patricia, que es la que participó, doña Patricia me dice, bueno, yo tengo mi negocio en el que quiero traer tours escolares. Ok, entonces, durante, hola, queremos ir a un tour, hola, nuestro servicio o nuestro horario de atención es de lunes a viernes, para tours puede comunicarse al número de teléfono tal, de tal a tal hora, para excursiones de escuelas, para la visita, puede dar respuestas automáticas también a eso, porque hay gente que no va a esperar a que le contestemos, sino que agarra el teléfono y llame inmediatamente. Entonces, es ahí donde las respuestas automáticas también funcionan. Para esto también, alguna otra consulta, con mucho gusto. No, no me aparece ninguna otra, vamos a ver si. Quedaron calladitos. Bueno, realmente me parece muy útil, verdad, muy, muy útil todas sus recomendaciones, y sobre todo ver esos espacios, y lo que nosotros hemos querido hacer es exactamente darle estas herramientas a nuestros colegiados, porque hay una buena cantidad de profesionales que están trabajando por cuenta propia, más en este momento, verdad, en las condiciones de pandemia, pero también donde este mundo se ha abierto más, verdad, en la parte virtual, y entonces es ahí una buena oportunidad para nuestros colegiados. No sé, Raquel, si quisieras hacer alguna anotación, o estará por ahí. Sí, no, yo agradecerle mucho a Milagro por la disposición, y yo estoy segura que esta herramienta que hoy nos ha brindado va a permitir que muchos otros colegiados puedan informarse. Esta es la ventaja de las redes sociales, como bien decía Milagro, podemos trabajar en tiempo real, y también podemos no hacerlo, pero las redes sociales siempre están moviéndose, entonces lo importante es que quedan estos espacios para que se transmitan por los diferentes canales que ahora el Colegio de Biólogos tiene. Entonces, Mila, más que todo agradecerte, y de verdad que todos hemos aprendido muchísimo hoy de lo que nos has venido a compartir. Agradezco a ustedes la invitación, de verdad, muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Igual, si les queda alguna duda, yo siempre he dicho, a mí no me, a ver, lo que uno aprende o la experiencia que uno tiene es para compartirse. Entonces, si alguno tiene alguna duda, o alguno quiere algún consejo, que los asesoren algo, pues pueden escribirme, o pueden llamarme al 63-37-9913, 63-37-9913, y ahí me ponen milagros, yo estuve en la charla del Colegio de Biólogos, y vieras que tengo unos dudos, ¿usted me puede ayudar? Y yo con muchísimo gusto les, les ayudo y, y les asesoro con todo el placer. Muchísimas gracias. Realmente, también para contarles que durante el tiempo que han estado en la, en la conferencia, muchas personas han mandado mensajes de WhatsApp preguntándome, ¿la van a retransmitir? Estoy de camino, estoy en campo, no he podido, ¿verdad? No he podido llegar. Entonces, este, porque eso es parte, o sea, de la, de la situación de nuestra población, ¿verdad? De que, de que muchos están en lugares incomunicados, difíciles, pero han estado preguntando de que si se va a retransmitir, entonces exactamente vamos a, a tenerla. Bueno, muchísimas gracias. Para todas las personas que nos ven otro día, hola, ¿cómo están? Y gracias por haberse conectado con nosotros también. Excelente, entonces, bueno, muchísimas gracias, Milagro, y estaremos continuando con el programa la semana entrante de las diferentes actividades que, que vamos a trabajar. Pero ese momentito, Milagro, que hay una, una, hay una, una, una notita en el chat para ver. Este, este, sí, igual, este, excelente charla, bendiciones, es un mensaje. Mucho gusto. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por, por atender el llamado, y también, este, pues, ahí les vamos a ir presentando diferentes temas durante todo el mes. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Gracias.